Hola y bienvenidos a Builders Kids Hola, ¿y qué vamos a hacer hoy? Vamos a buscar proveedores ¿Qué es eso? Proveedores son los que van a ayudar con los envases ¿Con los qué? Con los envases ¿Qué envases? Los de la limonada A ver, expliquen, vamos a dar un pequeño resumen ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacer un puesto de limonada Creo que ya tomó demasiada limonada, señor Yo le diré cuando tome demasiada limonada, señor Así que denme todo el limón completo ¿Qué vimos en el primer video? Una escalera de pasos Todos los pasos que vamos a seguir Le dimos todos los pasos Para llegar al proyecto de armar la limonada Después, ¿qué más? ¿Qué vimos en el segundo video? Estábamos enseñándole a Félix No, ese fue el tercero En el segundo hablamos de cómo ponerle El nombre El nombre al proyecto Ya le pusimos el nombre ¿Cómo se llama? Limolada Limolada ¿Por qué? Porque Diego sí le decía de chiquito la limonada Ajá Y luego, en el tercer video hablamos con Félix Su tío que es diseñador Y ahorita ya le dimos el brief Y estamos esperando que nos entregue Los primeros ejemplos O las primeras propuestas de diseño Y ahora sí ¿Qué nos preguntó Félix? ¿Cómo queríamos el diseño de la mano? Ajá, nos hizo varias preguntas Pero además nos dijo Yo necesito que ustedes me digan Qué envase para diseñarlo Para ver el tamaño Exactamente Entonces, hoy vamos a encontrar Ese proveedor Es domingo Hoy no los vamos a poder contactar Pero por lo menos podemos ir haciendo una lista Para mañana que es lunes Empezarlos a contactar Y hacerles preguntas Es un día nublado Está lloviendo mucho en Monterrey Y no había muchas cosas que hacer Entonces, acá estuvieron Vamos a seguirle Vamos a seguirle Estamos trabajando en domingo Ni modo Entonces, ¿Dónde encontramos proveedores? ¿Dónde se les ocurre que podemos encontrar proveedores? Google ¿En Google? Pues ya lo tenía abierto Pues sí Mucha gente me pregunta Oye, Pancho ¿Pero cómo le haces para conseguir proveedores? ¿Hay alguna lista? ¿Hay algún directorio? Pues la neta El directorio más grande del mundo Es Google Tú nada más le preguntas a Google Y Google te responde cosas Te pones de que Por ejemplo ¿Dónde hay esto y esto? Y ahí te responde Exactamente Entonces, ¿Qué le pondrían en Google Para buscar el envase que quieran? O sea, ¿Cómo se lo preguntarían a Google? Este, Google Google ¿Digas dónde buscar proveedores para envases? ¿En todo el mundo? En Monterrey En Monterrey Exactamente Entonces, ¿Escríbanlo? ¿En aquí? Ajá, en el teclado ¿Dónde buscan proveedores en Monterrey? ¿Dónde buscar proveedores en Monterrey? Pero, ¿Qué tipo de... A ver Ustedes escríbanle como quieran Y Google los va a entender Ahí está Es que no estaba escribiendo Ya ¿Dónde encontrar? Ajá Encontrar ¿Dónde encontrar? Encontrar proveedores Proveedores para envases Proveedores Yo voy a escribir lo que ustedes me digan Para Para envases ¿Envases de qué? Envases ¿De qué material? De plástico ¿De plástico? ¿En dónde? En Monterrey En Monterrey Enter Y vamos a ver ¿Qué nos dice Google? ¿Qué es eso? ¿Y si me gusta? ¿Este? Ah, fíjate que conocemos A ese proveedor Justamente Uline Entonces Aquí nos da Fíjense Aquí ya Google Nos está dando Vaya respuestas Envases y algo más S.A.S.B. Hoy está cerrado Porque Porque es domingo Pero mañana Hablen a las 8 de la mañana Tienen Retiro en tienda Tienen entrega a domicilio Comercializador Artículos plásticos Plásticos y bolsas De Monterrey Distribución de envases De plástico Aquí Lo que podemos hacer Regioplastic Distribuido de envases En Monterrey Lo que podemos hacer Es ir Guardando Podemos hacer Un pequeño archivo Entonces aquí vamos a poner ¿Pero ponemos más imágenes? Porque si no No vemos una más Es que no todo Tiene imágenes Hay que darle clic Proveedor Y aquí le vamos a poner No sé Este teléfono Aquí le vamos a poner Correo Y aquí le vamos a poner Página Para ir guardando Toda la información Y podernos contactar Les podemos poner El que más nos haya gustado ¿Ok? Entonces ¿Les gustó este? Sí Entonces le podemos dar clic aquí Y nos va a llevar A U-Line Entonces Este es un envase De jugo Trae 16 onzas ¿Saben cuántos son 16 onzas? Ahí les va Una onza Son aproximadamente 30 mililitros Entonces 16 Por 30 Son 480 mililitros O sea es medio litro Un litro tiene Mil mililitros Entonces Este envase Es de medio litro A mí se me hace Un muy buen tamaño ¿Qué tamaño es? Trae Pues no El tamaño no importa Lo que importa Es cuánto le cabe ¿No? Entonces A ver Aquí dice Pelíben resistente Incluyen tapas De polietileno Prueba de alteraciones Cumple con FDA Eso es muy bueno Y dice aquí ¿Cuánto cuesta? Precio por botella O sea Cada botella cuesta 15 pesos Entonces Esto también lo vamos a apuntar aquí Muy importante Uno a la izquierda Vamos a ponerle precio Entonces Proveedor Es U-Line Vamos a hacerlo más grande Esto para que La raza lo pueda ver Ahí está Proveedor es U-Line El precio ¿Cuánto dijimos? Si compramos una caja Son 15.40 Si compramos más de tres cajas 14.50 O sea Nos ahorraríamos un peso A mí se me hace un poco caro La verdad ¿Cuánto? 5 dólares Solo tengo 7 Pero vamos a ver Si encontramos algo más barato Y que no Exactamente Entonces Son 15.40 Es el precio Vamos a apuntar aquí la página Nada más Copiamos Comence Y pegamos acá Nuestra hoja del cálculo Si queremos regresar A ese mismo producto Ok Aquí pues no No tenemos que poner El teléfono y el correo Porque en U-Line Lo puedes pedir Por internet Entonces ya vimos Una opción Ok Entonces podemos buscar Por imagen Y también podemos buscar Por cada página Por ejemplo Aquí está Mercado Libre Yo creo No sé Pero yo creo Que vamos a conseguir Precios más baratos Si buscamos Proveedores Aquí mismo En Monterrey Entonces vamos a ver Las páginas Que nos aparecieron Aquí Tenemos Envases Y algo más Vamos a darle click Aquí donde dice Sitio web A ver si es que tiene sitio Pero mira ya sé Vamos a abrirlo En una pestaña nueva Catálogo Son envases Frascos No Ellos no tienen Lo que nosotros necesitamos Entonces cerramos Un pack Y eso es lo más Para guardar Exactamente Comercializadora De artículos Plásticos No tienen Sitio web A ver No tienen Sitio web Entonces Plásticos Y bolsas De Monterrey Si tienen Sitio web Vamos a ver Estos Ah mira Ellos si tienen Si tienen Página Y todo En padre Envases Bote de cristal Tapa de chupón No verdad Ninguno de estos Me gusta Desechables Plato Vaso Envase Vaso ¿Qué será esto? No Es como Sí Estos son como Deschables No pues Estos tampoco No es No es Para que Lo guarden Ahí Como Es De plástico De plástico Ok Entonces Este no me ha gustado ¿Verdad? Sí Bueno Entonces Distribución De envases De plástico Vamos a ver Aquí Productos Botellas Promocional Termos A ver A ver Glicorera Son como Botellas De agua Boston Está bonita 565 mililitros 600 mililitros Pero No podemos No podemos Saber el precio Pero miren Tienen un lugar Donde Escribirles Por whatsapp Entonces Yo creo Que Este Podría Ser una buena Opción Vamos a ver Donde están Están en Monterrey Les podemos Marcar Mañana Me gustó Esta ¿Qué opinan? Sí ¿Cuántos mililitros Le cabe? 600 600 Es un poquito Más de medio litro 600 Más o menos Es lo que trae 600 Es como Lo que trae La botella Exactamente Es lo que te iba a decir Más bien Es lo mismo Porque cuando está Prendiendo De mililitros La botella Exactamente Es más o menos Lo que traen Casi todos Los refrescos Y así A ver ¿Qué es esto De garrajas? ¿Qué es lo que dice? Ay Como que no está Muy padre La No está muy padre La página Garrafones Envases Esto es como De ¿De qué? De Pero hay Personas que venden Jugos así Sí Así Como de Para echar Envases Pero eso está Padre Y está Padre Porque te caben Mucho Si lo vamos A vender En la casa O sea En diferentes Casas Ajá Les podemos Vender un litro Y que ellos Lo sirvan En vasos Ajá Y para que Les duven Y luego Les podemos Decir Por ejemplo Oye Tenemos un litro Pero también Tenemos dos litros Y el de dos litros Te sale A mejor precio Entonces Les podemos Vender más Limonadas Esto también No es una buena opción Yo creo Y mira Todo Ajá O sea Puede ser De que este De jugo Que es De 500 mililitros Y luego Un litro Y medio galón Que son casi dos litros Pues es que Si pueden haber Diferentes Por ejemplo Si dicen No yo solo quiero Una botella No quiero que me dure Yo quiero que Y otros dicen Pues yo quiero que me dure Pues Tienen mucho Muchos Yo lo quiero guardar En el refri Entonces Yo lo quiero guardar En el refri Porque Así que quiero Uno para Ponar cáncer Por aproximadamente Dos o tres días Exactamente Entonces Bueno Este nos gustó Se llama Cor Pet Así se llama El proveedor Corpet Corpet Nos gustó mucho Tenemos su página Tenemos Su teléfono Y tenemos También Su correo Entonces Ya Lo tenemos Aquí guardado Ok Y aquí Aquí a la izquierda Podemos hacer Este amarillo Nos gustó Más o menos O sea Está padre el envase Pero el precio No está tan padre Entonces Podemos poner Amarillo Es más o menos Verde Nos gustó mucho Ok O sea De color De O sea Si le ponemos Y el rojo Es que no te gustó Si le ponemos A este proveedor Amarillo Es que Nos gustó Más o menos El envase O sea A mí se me gustó Mucho el envase Pero el precio Se me hace un poco caro La verdad El que está Medianito Que le gustó El que cuesta Aquí Este Mira Si queremos Regresar a ese mismo Proveedor Lo padre Es que como ya Lo tenemos guardado Aquí todo Ya nada más Le damos click Aquí Y llegamos A ese mismo envase Si es que se me gustó Mucho Pero el precio Está muy caro Si está cariñoso ¿Y ese cuánto cuesta? Todavía no sabemos Las tenemos que hablar mañana Ahí vamos a poder comparar precios Bueno a ver Tenemos ahora Distribor de envases Monterrey Distribor de envases Tarros Botellas Catálogo Catálogo en PDF Creo que estos proveedores Necesitan una actualización En sus sitios No pero estos son más cómodos Como de cosméticos Si Regioplastic Regioplastic Catálogo de productos Catálogo de productos Jarabero Goteros Publicidad Sellos Talquera Tapas Botellas Botella genérica No No está tan mal Ah pero son para shampoo Mira Bueno pues este no Piso Dije Ya sé Vamos a ponerle Algo más específico A Google Envases Para jugos En Monterrey ¿Ya vieron? Entonces le vamos a dar click aquí Y ya nos salen más opciones ¿Cuál? Este ¿Este? No ¿Cuál? Este ¿Ese? Ah está listo ¿Cuántos mililitros de carne? Pero este es de vidrio 8 onces 8 por 3 2,240 Está muy chiquito A ver vamos a ver si encontramos Es que los de Yuline Están bien bonitos Pero están muy caros A ver este Lecheros 32 onzas 18 pesos O sea ya terminamos con los 18 pesos Está muy caro Si está caro Pero bueno Ya terminamos con los termitos chiquitos Y ahora siguen Pues es que yo creo que aquí es un muy buen momento para imaginarnos ¿Qué tipo de envases nos gustaría? O sea nos gustaría envases chiquitos como refresco O nos gustaría un envase que la gente pueda tener en su refrigerador Pues es que pudiéramos vender en otros Pero imagínate que tuviéramos que empezar con uno solo Yo diría que estuviera más chiquito para que O sea por ejemplo le decimos como el otro video que estamos diciendo Si nos compras dos teníamos uno más grande Acuérdense que no lo vamos a vender en el Seven ahorita No lo vamos a vender así como en el Oxxo Ni en el Seven Ni en ese tipo de tiendas Lo vamos a vender en la casa Exactamente Entonces si lo vendemos en la casa Entonces las personas lo pueden guardar En su refri Pueden comprar limonada para toda su familia Antes que nada veo su familia En vez de para una sola persona Y además si el envase es más grande No desperdicias tanto plástico Porque estás vendiendo un solo envase O también podríamos hacer de que le decimos Cuando se lo acaben Decimos de que en unos como dos días Vengo a recoger su bote y le echo más limonada Ah, rellenárselo Eso es una buena idea Sí, eso es una muy buena idea Pero que nos vayan muy bien Porque si nos salieran caros Nos tuviéramos que poner muy caros Exactamente Ah, estos están bien padres Están bien bonitos Los amarillos Si me pusieron un canto perro Y blancos Estos de aquí, ¿verdad? Sí Están padres ¿Cuánto cuesta? Sí, se puede para alimentos FDA Seguramente sí Pero aquí tienen un teléfono A ver A ver Baby 1 litro Multiuso es 4 litros ¿Cuánto cuesta 1 litro? Capacidad 1.2 litros Este chiquito Está con ganas este Estaría como muy diferente, ¿no? Ajá Parece como de lechita chiquita Entonces vamos a apuntar Se llama Visa Pack Visa Pack Vamos a apuntar este proveedor Sí, porque es un pack de bodices Papá, ¿no estás? Ya le pusiste play Sí Visa Pack Ponemos la página Ya está muy bien Sí Vamos a ver el teléfono Y apuntamos también el correo Bueno, ya tenemos Entonces, ¿a este qué color le ponemos? ¿Cómo qué color? ¿Qué color le ponemos? ¿Nos gustó mucho o más o menos? Ah, pues yo verde 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 Perfecto Bueno, entonces vamos a buscar uno más Ya Después ya nos quedamos de tarea, ¿verdad? Pues mi favorito Esto es el pack SD3 El Visa Pack Visa Pack Lo vamos a buscar más Envases de plástico Estos de colores están par ¿Cuáles? Pero estos son termos Sí, estos son termos ¿Para cuál es para mí? Comercial, algo más Estos son estos mismos, ¿verdad? Sí A ver, alimenticios Pero son como para otras cosas 12 en punto Medianoche Bueno Bueno, entonces Ya con esas tres opciones Bueno, tres opciones favoritas Que son en color verde Y otras dos Que son, bueno Si vemos que los precios Están más o menos iguales Pues nos vamos por algo más bonito Pero bueno, ya más o menos Con esas opciones Mañana que es lunes Nos ponemos a A hablarles A contactarlos A pedirles precios Eso se llama Mi favorito fue ¿Cuál? El Visa Pack ¿El Visa Pack? Sí, el chiquito A ellos ¿Qué les vamos a preguntar? Les vamos a preguntar ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y si se puede Este para alimentos Para alimentos, ¿verdad? Esas son las preguntas Y para el Algo más Algo más Vamos a preguntar el precio Ajá Y Corpet Vamos a preguntar el precio Porque esos sí estaban ya catalogados Como envases para alimentos Entonces eso sí ya sabemos Bueno Ustedes Que están viendo este video Ustedes también Pueden hacer esto mismo que hicimos Hagan una lista Se pueden a contactar Se pueden a hacer preguntas Consiguen sus proveedores Y luego ya Seleccionan Se ponen todo Seleccionan una opción Nosotros en el siguiente video Les vamos a enseñar Cuál fue la opción que escogimos Por qué la escogimos Si fue por precio Si fue porque A lo mejor No era el más barato Pero era el más bonito Pero también estaba barato Y así En el siguiente video Les vamos a enseñar Cuál le escogimos Y por qué lo escogimos ¿Verdad? Por lo pronto Nos vamos a quedar Pero ahí ya Ya vamos a saber Cuál O sea Mañana vamos a grabar Otro video De ¿Con quién hablamos o no? ¿Sí? O sea Mañana vamos a grabar El video De cuál fue el que escogimos ya Pero también vamos a Este Hablarles a A los ¿A cuáles? A los proveedores A los proveedores Sí A los proveedores Mañana les vamos a hablar A los proveedores Pero eso no lo vamos a grabar Pues les vamos a hablar Por teléfono Entonces esa parte No la vamos a grabar Vamos a hacer esa tarea Tú también puedes hacer esa misma tarea Y luego ya escogemos uno Y en el siguiente video Les vamos a decir Cuál escogimos Cuál es el siguiente paso ¿Ok? ¿Sale y vale? Bueno Pues Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!